Vamos a quitarle el caco Miren, miren que colorcito más lindo, miren Vamos a partirla, vamos a ver También, oigan el sonido, oigan Cuando suenan así, también Se sabe cuando está llena Miren que mosura, miren Oh, que ricura Bienvenido a Todo con Alexi Gracias por ver nuestro video Hoy vamos a hacer un jugo de auyama Aquí tenemos los ingredientes Principalmente tenemos aquí Nuestra auyama, miren que auyama más bonita, miren Redondita Tenemos aquí también nuestra leche líquida Tenemos aquí lo que es la vainilla Tenemos aquí la canela en polvo Tenemos nuestra sal para dar un toquecito Y azúcar crema Si usted quiere usar azúcar morena Crema como la que yo uso O blanca, eso es opción suya Estos productos, miren Productos peña Ellos venden todo tipo de productos Especias Todo lo que usted necesite Ellos lo tienen todo Ahí está el número de teléfono Para usted contactar A esas personas Usted le dice que usted va de parte de todo con Alexi Y le van a hacer un descuento Ellos tienen canela Tienen pimienta Ellos tienen todo lo que usted necesita Si usted quiere pedir en gran cantidad Ellos tienen para suplirle y para enviarle al país completo de República Dominicana Aquí procedemos a poner nuestra olla La pusimos a calentar Entonces ahora vamos a partir lo que es nuestra hoyama Para echarla y ver Quédese ahí no se muevan Para que usted vean como es que se hace el jugo de hoyama Acuérdense de suscribirse a nuestro canal y compartirlo con su familia Como usted sabe Si lo llame suyo es buena Miren Entrándole dedo Si usted le entra el dedo La uña Y entra fácil La bioma está nueva Si usted lo entra y no quiere Entrar Es que lo llame está llena Vamos a quitarle el calco Miren Miren que colorcito más lindo Miren Vamos a partirla Vamos a ver También Oigan el sonido Oigan Cuando suenan así También Se sabe cuando está llena Miren que mosura Miren Vamos A partirla Vamos a coger dos pedazos En que mosura La partimos Así Pequeña Ahora vamos Para la olla Echamos la sal Un poquito Ahí Echamos nuestra uyama Con la caca La caca se la quita morita Es más fácil quitarla Después que el da hervida Que quitarse la Así Crua Ahí tenemos ya Nuestra uyama Que tiempo Le vamos a dar El tiempo necesario Hasta que se ponga Blandita Suavecita Ese es el tiempo Que le vamos a dar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí tenemos Otro ya Vamos a ver Ok Ok Miren ya Vamos a apagarla Miren que linda Miren Miren que linda Vamos a Echarnos Nuestra uyama Así mismo Miren Miren Vean Usted ve Que está blandita Así es que usted Tienen que ponerla Suavecita Ahí está Vamos a echarle Nuestra leche Leche de vaca Ahí está Vamos a echarle un poco De vainilla Vainilla blanca Ahí Y vamos a echarle La azúcar crema Vamos a echarle una Y echamos dos Para que coja consistencia Vamos a cogerle un chinguelecha Y niño No se lo digan Pero aquí vean Vamos a cogerle una Cogele dos Y vamos a cogerle tres Si él lo sabe Fue porque ustedes se lo dijeron Vamos A licuar Vamos a echarle Ahora Vamos a echarle Ahí está Hielo ahí mismo Hielo Hielo Hecho Hecho en casa Vamos a echarle suficiente Ahí va Vamos a darle Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que hermosura Que hermosura Vamos a ver Ahí Vamos a ver Ahí Uh Que ricura Vamos a echarle un poco A un vaso Para probarla Vamos a ver Te recomiendo que la hagan Recomiendo Que hagan Ese jugo Y para la decoración Un poco de canela por arriba Ah que le de sabor Miren que lindo se ve Ya ustedes saben Gracias Por ver nuestro video Compártelo con su familia De todo con Alexi Y para la decoración Y para la decoración Y para la decoración Vamos a ver